¿Cuánto duró? Pues duró muchísimo, por lo menos hasta las 3 de la mañana. Pasaron miedo, ¿no? Bueno, nosotros aquí no, como era por la otra parte, pues era difícil que pasara por aquí. Pues, claro, ya llegaron los helicópteros, y los bomberos, y la Guardia Civil y todo, entonces ya lo fueron apagando. ¿Y evacuar no han evacuado ningún pueblo? Nada, nada, nada. ¿Y el fuego que había por ahí, por esa madera, al lado de este pueblo? Este, por ahí debe ser de la otra parte, no sé si vino para aquí o si no. Yo sí que no lo sé, porque no bajé a mirar. ¿Y entonces empezó en un punto? Ahí abajo, sí. ¿Y de repente apareció? Sí, apareció otra vez aquí. Sí. ¿Y vinieron alguna dotación de bomberos? Sí, vinieron los bomberos también, sí. Enviaron allí por aquella parte, en la zona de arriba, enviaron por allí los bomberos apagándolo.